Amigos, mi nombre es Chaparrito y con ustedes, el mejor video del canal. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pedo? ¿Bondía? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito. Sean bienvenidos a mi canal. Si son nuevos oídos, un día sí, un día no. Y el día de hoy es el proctólogo, por el amor de Dios. Todo el mundo quiere al doctor del IMSS, al ginecólogo, pero hoy le toca al proctólogo. ¿Por qué? Para los que no sepan que es un proctólogo, es alguien que te cure el ano. Este, sí, el ano y el recto. Entonces vamos a estar buscando justo cosas tontas como downthrow. ¡Oh! ¡Quieto, perro! Claro, claro, el tornado. Saludos, saludos al Kewi. Y este Kewi dice, yo te lo pongo. ¡Oh, sí! Ven acá, ven acá, amigo. Ven, Nair. Ven, amigo, ahí estás. Downthrow, up, up smash. ¿Aguantamos? Ay, ese era otro up smash. ¡Quieto, perro! Ven, amigos, me traigo a hacer dash attack. ¡Oh, sí! Unos japsitos, estate quieto. Up smash. Oh, estuvo cerca. Vamos a aguantarla. Ven acá. Ven, amigos, o sea, si el metanite hace dash attack, hace spot dodge. Hace dash grab, hace spot dodge. Y ya, si le ganas al metanite. ¡Quieto! ¡Ay, güey! Claro que si te entra un dash attack, igual y te puedes morir, pero pues cosas pasan, ¿no? Y... ¡Pam! ¡Ay, güey! Vamos a ver. Búscame, búscame. ¡Tornado del amor! ¡Excelente! Vamos a buscarlo. ¡Y... ¡Tornado del amor! ¡Uy, uy, 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 uy! Ven acá, ven acá. Y... ¡Roll! A up smash. Amigos, estamos en Forglory, donde estas cosas funcionan. Y en torneo puede que también funcionen, pero depende de nuestro nivel de autismo. ¿O sí? Eso era up smash. ¡Uy! A ver, vean, vean, vean lo que me va a hacer. Nada. Absolutamente. ¡Ay, güey! ¡Y... ¡Tornado del amor! ¡A huevo! Hasta lo dañé. Tiene el porcentaje de las legales. El porcentaje legal. Ven aquí. ¡Oh! 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 Toma, tu pinche parásito. Digo, tu parásitamol. ¡Oh, ven acá! ¡Mmm, mmm, mmm! No me vas a matar. No. No. Simplemente nos hacemos buen día, amigos. No morimos. Hay que hacerle día ahí hacia afuera. ¡Tornado del amor! Vamos a intentar una vez más. ¡Uy, uy, 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 uy! Me hizo el tornado... Eh... No sé, me trae Induscul. ¡Oh! Ven aquí. Castigadísimo. Papu, papu. Papu Lord. Papantla. Papisco. Por sí. Aventamos una píldora ahí. ¡Tornado del amor! Puta, mató. El tornado del amor estaleado mató, güey. Ah, luego que por qué me mandan al pinche For Glory Hell, la neta. Ay, por el amor de Cristo. A ver, son las 10.56. ¿Hasta qué hora tendría que grabar? A las 10.26, ¿no? Digo, a las 11.26. ¡Oh, las matemáticas de Cristo! Por cierto, amigos. Hay una canción que se llama Las matemáticas de Cristo. Este, holy fuck. Por cierto, amiguitos. Este, seguramente no lo saben. Pero, hoy es 19 de abril. Este, tengo que ir a Arkane en torno a Mérida. Acaba a finales de este mes. Y luego me voy del 3 al 6 a Conque en Querétaro. Entonces, tengo que dejar un chingo de videos grabados. Tengo que mudarme. Este, holy fuck, niggas. O sea, realmente está muy, muy, muy grueso el desmadre. Espero que comprendas. Y los videos pueden llegar a ser un poquito más cortos. Pero, pues, no los quiero dejar sin content. ¡Ah, no! ¡No! A ver. Yo he estudiado una carrera. Tú eres una puta coca racha. No. ¿Y ahí para adentro? No, huevo. Quería, quería verte haciendo mal día. Igual y me salvaba. ¡Ah, qué quieto! Vamos a ver. Vamos a forzarla, amigos. El proctólogo no pierde. Porque si no, no nos pagan la consulta. ¿O sí? ¡Optro Whopper! ¡Quieto, perrito! Vamos a buscar el tornado. Casi. Una vez más. ¡Tornado del amor! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Uh! ¡Cos, cos, cos, cos! ¡Ven acá! ¡Quieto! ¿Vieron el micro spacing del chapacristo redentor? ¡Oh! ¡Toma la Choryuken! Ya se debe morir de un tornado acá. ¡Amor puro cucaracha! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Castigo gratis, eh! ¡Hop smash! ¡Oh, Dios! Le hizo footstool en el neutral. Vamos a ver. Down throw, upper, backer. Ese es el combo, el combo cuate de este güey. El bread and butter. ¡Uy! Vamos a hacer un downer out of shield. ¡A huevo! ¡Incastigable! ¡Dash attack autista! ¡Ay! ¡Vamos a entrar una vez más! ¡Tornado del amor! ¡Tornado cross-up! ¡Ay, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven! ¡Ay! ¿Por qué me haces dash attack? ¡Insegur! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ven? ¡Dash attack autista! O sea, si hay güeyes, hacemos dash attack. Hacemos dash attack, ¿no? Toma tu pinche tratamiento, culero. ¡Pinche cucaracha! ¡Acaba tu mamá! ¡Ay! Por si no lo vio, le hice tau. Ven acá. ¡Venga, venga, venga! ¡Tornado del amor! ¡Uy! ¿Muerto? ¡Uf! Vamos, vamos. ¡Off throw! ¡Ah! ¡Tornado del amor! ¡Ah! Bueno, amiguitos, este, hasta acá quedó el video. ¡No mames! ¿Qué piso? Lo taunté tres veces. Le dije cucaracha que su mamá iba aquí y lo maté con un tornado del amor hacia arriba. Amigos, el Doctor no es low tier para nada. O sea, neta, espero que para Smash 5, aunque sea, le va a haber un skin para que esté igual de roto que el pinche Mario. Pero, neta, a la madre, el Doctor, amigos, el proctólogo. Espero, espero conseguir alguna idea chida para el proctólogo. Por cierto, ya no sé, no sé si ya vieron el video de Little Mac o el de Yoshi. No sé cuál vaya a subir primero, pero fuck it, el de Yoshi quedó buenísimo. ¡Uy! To the max. Ok, ok, tenemos un tryhard. Tenemos un tryhard porque cualquiera que usa Corrin Mujer y con el traje negro es señal de peligro. Así que, bueno, vamos a jugarle paciente. El güey tiene una espada y nosotros tenemos solo una carrera. En una escuela de gobierno. Vamos a ver, down throw. Oh, smash. Claro, claro, porque esas cosas funcionan, no tengo idea. Vamos a castigarlo. Upper. Ese era upper anel, pero no estoy muy acostumbrado a los combos del Doctor. Yo solo sigo lo que él me dice en la prescripción. Oh, sí, vas a rodar. ¡Uy! Buen graf, buen graf. Quieto. Oh, Dios. Ven acá, amiguito. Ven acá. ¡Tru-tru-tru! ¡Uy! ¿Natalisusmashdia y el Tornado del Amor? ¿Qué clase de escurio eres? ¡Basura! ¡Uy! Se estuvo cerca. ¡Tru-tru! ¡Uy, güey! Toma tu piche pastilla por el... ¡Uy! ¿Sí? Down, throw, upper. ¡A huevo! Aún tenemos combos. ¡Quieto! ¡Mamí! ¡Puta, la de los rayos X! ¡Tornado de...! ¡Ay, Dios! Me equivoqué de botón y machiela. ¡Oh, oh! Así que es. Así que quieres hacer combos, ¿eh? Me está leyendo esquives, amigos. Vámonos a la orilla. Y así es como recomponemos la situación. Vean, poquito a poquito. ¡Oh, oh, oh! ¡No mami! ¡Mamí! ¡Oh, Dios! ¡Oper! Vamos, aviéntame tu bola. Yo sé que quieres, güey. Aviéntala. Aviéntala, güey. Aviéntala, porfa. Te estoy dando chance. Avienta tu paralizador, papu. Aviéntala, güey. Vamos. Estás a distancia. Ahí estás. ¿Por qué eres tan tonto? Dios. No puedo creer que no haya perfect shieldeado. ¡Órale! ¡Oper! ¡Orgón! ¡Ay, güey! Claro que la dirección contraria tiene muchísima lógica. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tum! Amigos, tengo que conseguir el kill con el Tornado del Amor. ¿Sí? ¡Esa es mi oportunidad! Si tan solo no fuera talento, Mario. ¡Coy! ¡Oh! ¡Tornado del Amor! ¡Oh, oh! ¡Offstage! ¿Y? ¡Tornado de... ¡Oh! No mami, ojalá fuese tan chido como el de Luigi. Vamos, amigos. Tenemos reich. Hay que aprovecharlo. ¡Venga, trozo! ¡Tornado del Amor! ¡Uy! Una vez más. ¡Tornado del Amor! ¡Uy! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia de este hombre! Una vez más. ¡Tornado del Amor! ¡Uy! No puedo... No puedo ganar sin un stock así. ¡Tornado del Amor! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Proctólogo! ¡Tornado del Proctólogo! Voy a contar cuántos... ¡No! Este video se va a llamar... 69 Tornados del Amor. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! 69 Tornado... ¡Las 50 sombras del Proctólogo! ¡No mames! ¡Puta, se va a estar buenísimo! ¡Puta, 50 sombras! ¡No mame, mame con...! ¡Y ustedes ya lo vieron! ¡Para mí se me acaba de ocurrir! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué eres así, chaparro? ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasa? ¡Cristo Rey! Ok, amigos. Siempre que grabo un video del Doctor... Me toca contra un Mario... Que hace las cosas muy difíciles. Así que, bueno. ¡Downtrow! ¡Outsmash! ¡Órale, perrito! Yo también tengo mis... Mi brain death. ¿Claro? ¿Claro? ¡Outsmash! Güey, no le puedes ganar a mi... ¡Obsmash, tonto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Sí, claro. Castígame lo que quieras, perro. Yo tengo el Tornado del Amor. No, ¿saben qué, amigos? Le voy a jugar chido. Yo no voy a perder contra esta escoria de la vida. ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Vanjero! En el Rarbacker, amigos. Herramienta número uno de spacing para Mario Dr. Mario. ¡Tómala, güey! El antiaéreo. No me caigan por arriba, güey. Y prepárense para... ¡Tornado del Amor! ¡Vamos! Necesitamos uno más, uno más. Está liadísimo. ¡Venga! ¡Ay, güey! El huevo incastigable, papus. El dediteo de la vida. ¡Oh, sí! ¿Ven acá, amigo? ¡Obsmash! Cucaracha de dos pesos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Rolls! A Down Throw. ¡No mames! ¡Wow! Ese combo estuvo muy nice. ¡Vamos! ¡Mashea! 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 ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Mieto, perrito! Necesitamos este Rage, amigos. Nos tenemos que custodear todas las veces para que nuestro Tornado del Amor funcione con este Rage bello. ¡Más para allá! ¡Tornado! ¡Ay, de la perdición! Tenemos que cantar el Tornado del Proctólogo, pero todavía no. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Tenemos Rage, tenemos Rage Voice. Vaquero. ¡Tornado del Amor! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, ya me voy, ya me voy! ¡Va a romper el escudo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡El Crosso Tornado del Amor! ¡Tornado del Amor! Demasiado Tornado. ¡Puta! ¡No te puedes, no te puedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¿Es quién? ¡Tornado del Amor! Vamos. Tenemos alto. Bien. Vamos, vamos, venga. Lapsitos. Y, vas para afuera. Vas a regresar por arriba, ¿verdad? ¡Tornado del Amor! Venga, amigo, venga, venga. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Soy suicido! ¡Más! 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 nos vamos a la chingada porque este wey o me tira bayoneta o le habla a Sakurai y dice, oye wey, hay un wey que se llama Chaparrito banealo cabrón no mames, wey no creo lograr grabar los 7 videos amigos voy a parar en el infierno no mames Pink Floyd el proctólogo vamos contra Pinkie Pie o sea, este wey no se espera que lo vamos a aplastar como pinche cucaracha vamos a ver, tú cuál es la cucaracha toma la perro, o sea, cuánta personalidad tiene el doctor, o sea, Mario es como oh, me quito la cosa y me caigo en cambio el doctor es como madre vamos, aviéntame cosas, wey oh, oh, claro wey, acaba tu mamá también, wey o sea, cómo puede tener towns towns bonitos este wey, vamos a ver da un true a doble up smash dale carrito por acá unos japsitos otro up smash uy no me empieces a aventar chingaderas la idea amigos es evitar que Link lance sus chingaderas vean up throw perdón, es down throw a upper y luego a ver centra el ner o un backer dependiendo del DI vas para afuera aventamos un utensilio y tornado del amor oh, maldita sea oh, lo autocanceló y todo y me lo jodí aún así tornado del amor oh, no amigos este video está mal por demasiadas razones pero demasiadas aviéntalo claro porque eres santo ya oh oh oh, claro, claro el cross up grab down throw a nada vamos a ver vamos a ver mi down throw oh, pero y up smash aventamos un poco de colesterol acá otro up smash y tornado del amor si se muere amigos como bien saben sigo sigo pasando por un por un mal rato pero grabar estos videos donde me están en este tipo de ridiculeces tan perfectamente calculadas me hace más que el día me hace me hace puta mi vida más feliz no, 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 mami no puedo esperar para smash 5 esto se va a descontrolar cuántos nuevos memes van a nacer de ese pinche juego oh, sí o sea el güey cree que puede counterpitear un personaje del chaparro con otro personaje del chaparro te voy a decir una cosa, amigo para ser el rol de oxxo tienes que saber comerte un vikingo de una morga te voy a perder no, no, sí claro la trampa la trampa mira torrado del amor no esto es muy chingón maldita cucaracha y le respete el taunt, amigo los doctores son de respeto a la chingada, perro venga, vámonos otro tornado otro tornado no, maldito lag, maldito lag, vamos, recuperate chaparro vamos, protólogos, no me falles, no me falles up smash está la vista, putito oh, oh, up smash oh, oh, dios, dios no sabía que iba a poder reaccionar tan temprano y caemos contornado sí, incastigable oh, venga uh, ahora sí down throw upper ah, ese era ner vamos, vas para afuera perrillo aventamos esto acá sabía que ibas a hacer algo así, amigo vas para afuera otra vez venga oh, no, no regalé mi castigo no no uh, estuvo cerca upper muerto amigos disculpen no hubo tornado del amor pero no podía no podía perder la racha no podía perder la racha ya no fue tu stock pero pero se hace lo que se puede, amiguitos ya no sé cuánto más no sé cuánto tiempo lleva este video para mí este video ha sido demasiado eterno no puedo creer todo lo que ha logrado el maldito doctor o sea el proctólogo, amigos o sea pónganse a pensar lo ridículo que es el personaje salió en melee y era más low tier que la palabra low tier y luego en braun lo quitan y luego en smash 4 lo vuelven a meter o sea amigos nadie pidió al doctor neta nadie hizo request de doctor mario o sea absolutamente nadie bueno o sea seguramente algún traje al proctor si yo si lo pedí porque tengo 29 años y soy virgen o sea hello ok ok ven acá ven acá rata de laboratorio que gran bola eh orale que dijiste que te iba a devolver ni madres prefiero combearte como los hombres ven acá tornado del amor tornado del amor ay wey tornado del amor la concha naka y oh es el off smash vamos down throw upper uff a la bandung vean lo cerca que está de conectar el tornado del amor amigos lo pueden sentir yo si lo puedo sentir puedo sentir perfectamente como la carrera de smash de este tipo se va a acabar en cualquier momento tornado del amor fue el windbox no tiene windbox pero se vio como si si tuviese oh dios upper y unos jabs que mal castigo sabe perfect shill dio un ataque con chingo de lag y que hizo quedarse parado oh a donde dijo el conde uff bot dodge quieto y tornado del amor vamos a buscarlo acá tornado del amor está yendo por abajo ok tengo que tomar eso en cuenta es para afuerita amigos stage control amigos stage control tornado del amor y tornado del amor uff estuvo cerca ahí va el off smash mi madre es perri venga vas por abajo tornado del amor doctor amor amigos yo creo yo quiero pensar que tiene que haber un color de doctor mario que sea la doctora corazón no lo cree porque por ejemplo este es el doctor del ims este es el pediatra hace falta un veterinario quiero un veterinario y a la doctora corazón neta no amigos esto esto no no es esto no está bien a muchísimos niveles neta no si les está gustando el video no olviden dejar su like comentar y suscribirse yo estoy en trance amigos neta o sea recuerden que soy como un muy mal youtuber en ese aspecto de ay y no sé como que hacer la comunidad más grande y el desmadre pero pero para mí como que no sé creo que creo que me vale madre y prefiero solo solo hacer videos porque porque no sé estas son mis tardes saben esto es lo que hago por las tardes divertirme haciendo cagada al universo oh nerd ok este güey como que ya se puso las pilillas ¿a dónde perro? uy eso sí amigos no he metido ni un coscorrón proctologuesco pero lo voy a meter venga tornados del amor no 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 vaya vaya que bello día vamos ven acá tornados del amor y ups más oh oh suéltame suéltame tornados del oh ven acá ven acá o sea este güey como que juega bien extraño o sea realmente no entra pero pero igual queda abierto vamos ups y quieto ven acá tornados del amor muerto 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 yo no sé si están haciendo mal de ahí todas las personas con las que he jugado el día de hoy lo único que sé es que el tornados del amor mata amigos y deberían nerfear ese movimiento pero ya ok vamos a jugarle chido este tipo porque está está poniéndose las pilas oh 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 así que te crees te crees muy rudo eh Mewtwo menta el Mewtwo no 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 este güey neta me quiere me quiere aventar una pinche shadow wall y luego reflejármela y luego ya saben que yo se la refleje etcétera y no sé quién vaya a ganar ese trade así que realmente no me voy a arriesgar a nada de eso uy güey la cagué horrible amigos lo siento mucho vamos a tener que darle el 2 de 3 este bato como que mi cerebro no está carburando nada bien amigos pero si algo aprendí en la escuela de medicina en esos dos días a los que fui es que los proctólogos nadie lo respeta o sea nadie nadie quiere que un hombre le meta un dedo en el ano a otro hombre no o ustedes o ustedes quieren eso digo son unos grandes héroes de la medicina pero pero holy fuck imagínate como que así no no por el amor si hay niñas viendo lo siento niñas pero pero si eso nos pasa es lo que callamos los hombres este güey está exigiendo a gritos que lo guimpe con el tornado del amor amigos espero no cagarla ok algo me dice que este güey es main lemmy a donde dijo un fucking hondo venga si uy mi miedo tornado del amor tengo que lograrlo cachar en otra animación amigos a donde a donde yo también tengo proyectiles tornado del amor ay wey no no quieto up smash hasta que desquieto que rico va a ir por abajo verdad tornado del amor ay otro tornado no huevo amigos el último golpe casi lo mata neta casi lo mata tornado del amor ay wey estuvo cerca ven acá up smash otro up smash otro maldito up smash cuidado vámonos a la orilla chaparro tú puedes ahí va el forward smash mi madre mi madre vamos para afuera niño tonto caracha ven acá oh si oh oh perd tornado del amor para aterrizar a huevo amigos hasta le hice daño unos jabs y oh eso estuvo cerca amigos ahí lo pude haber matado pero mi IQ anda en menos 2000 ahorita ven de regreso ¿cuál es tu spacing ahí wey me puedes explicar? vamos por arriba ay wey creí que se iba a lograr regresar pero este wey evidentemente sabe como destruir un doctor tornado del amor uy 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 oh oh no vamos down throw upper tornado del amor va a ir por abajo wey lo sé lo sé lo sé tú ¿vieron ese arrepentimiento en el tornado? fue como adentro afuera wow soy un soy un crack soy un maldito crack con este personaje y para los que no lo quieran aceptar está bien porque soy un fordión pero no hay perro este les prometo que cuando salga smash 5 voy a tratar de de minear a falcon obviamente saben que voy a hacer todo lo posible por ser main captain falcon y otro mono roto aparte que posiblemente sea shikomar este y voy a secundiar a monos bien estúpidos como como pues algo tan hermoso como es el doctor mario el doctor mariel mariel lombardi nefer pito bueno no sé de qué bar de la condesa o del centro haya salido este wey porque es una combinación de a ver maldita yo sé que realmente eres hombre vamos a jugarle clean oh fuck this shit fuck this shit fuck this shit unas bolitas acá vamos a irnos por arriba ahora por aquí vamos a rodar ay no porque el jab no entró parece que estabas de espaldas chaparro hay que aprovechar amigos bayoneta no es tan no es tan pesada entonces igual le podemos meter unos combos bien ricaldes oh bien rikis rikis trikis ven acá oh down smash vamos amigos ya la estamos recuperando si le gané a la bayoneta de divay le puedo ganar este pez los japs de jesus date quieto raro a jefe ahí wey incastigable perro oh pues me asena me muero oh oh gg corremos escudo corremos escudo bueno spot dodge escudo escudo ahí está el castigo down throw offer no te apagues compu vamos smash di no hay mucho que hacer aquí ve vamos 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 güey cree que mi damos smash di entrar es de lo más rápido que tengo vamos por arriba tómalas güey no mames eso lo leí demasiado bien oh fuck this shit oh oh smash oh dios cuidado muerte a la bruja oh ooh ah oh 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 o ¡Suscríbete al canal! ¡El proctólogo! ¡Op! ¡Smash! ¡Full Charge! ¿Saben qué, güeyes? Le voy a dar el 2 de 3 Y esto ¡Fut! ¡No, no, 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 no! No, amigos Simplemente ¡Oh! O sea, este güey cree que tiene un testículo Este güey cree Que me puede ganar la pelea de doctores Este güey cree Que con su maldito doctor bombero Le va a ganar al proctólogo Cuando el proctólogo tiene ¡Oh, no! Amigos, acá Es donde Donde se le hace exposure A alguien Cuando se le dice A ver, güey Con Bayonetta estabas bien chingón Pero ahora Vamos a ver si es cierto Puro skill, amigos El dito es puro skill Así que, ¿saben qué? Voy a guardar mis pendejadas Tener neutral Y manejar un personaje De verdad Órale Esto es mi skill Tres smashes Órale Gran idea, güey ¿Estás listo? Para recibir el tornado ¡Tornado del amor! Oh, no Ese buen DI ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Ugh! École École Justo ahí no, tonto Uy El miedo, el miedo ¡Miedo, miedo! ¡Ja, ja, ja! Ya Te mueres, güey Te mueres, güey Claro que te mueres, güey ¡Cucaracha! Venga, si sale We live in, boys We live in Ja Les dije que we live in Perros We live in La vida loca ¡Tornado! Órale Ya conseguí daño, güey Ya, ya estoy en tu cabeza, güey Ya voy ganando Uy Voy a tener que hacer un read Voy a hacer un pivot grab No Mal read Mal read ¡Uy! Con toy down El punch Oh, sí Quieto Ver acá Oh, sí Otra vez, papu Oh, oh Quieto Vamos Easy peasy Como tu jefa en la bici Eso Vamos bien Vamos bien Tornado del amor Oh, no lo logré terminar Quieto ¿A dónde dijo el conde? Madres Uy, el miedo Chapa combo incoming Amigos Chapa combo incoming Señoras y señores Su servidor H.I.S.hoff El chaparrito Los ama Los quiere Los respeta Y les enseña Que estudiar una carrera Les da wins Les da wins